Vamos a hablar de ese dolor, de esa tristeza que se siente en el barrio Arborizadora Altazos, en la localidad de Ciudad Bolívar, tras la muerte del patrullero Beltrán. Una infortunada historia que comienza ayer casi a las 10 de la mañana, y en el momento que este uniformado comienza a perseguir a bandidos, se dicen que eran tres delincuentes, que acababan de robar en un local comercial. De allí, dice esa investigación, dos de ellos, dos de los ladrones, van por las calles del barrio Las Brisas, que queda contigo Alcai, allí el patrullero verifica, ve que los dos delincuentes se van por lugares distintos, su compañero se va por un lado, él se va por el otro, pero infortunadamente cuando se encuentra con ese criminal, ese criminal acaba con la vida de este hombre que llevaba nueve años en la institución. Vean ustedes mismos lo ocurrido en las últimas horas, en este punto del sur de Bogotá. Tristeza. Esto es lo que se respira en Arborizadora Alta de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. Tras la muerte del patrullero Beltrán a manos de un criminal que según testigos es venezolano. En estas imágenes se observa como el sujeto, que al parecer está herido, huye por una de las calles del barrio Las Brisas, luego de accionar su arma de fuego y acabar con la vida del uniformado. Se dice que este hombre y en compañía de tres sujetos más, robaron en un local del sector. Los policías del cuadrante dentro de los que estaba Beltrán comenzaron su búsqueda. En algún punto observaron a dos de ellos que salieron corriendo hacia lugares diferentes. Mientras otro patrullero perseguía a pie al bandido, Beltrán siguió al criminal armado, que en el momento de verse atrapado accionó su revólver, acabando con la vida del policía que desde hace nueve años luchaba contra la delincuencia. Desde ese mismo momento comenzó la búsqueda de los responsables. Soy convencido que vamos a capturar a sus asesinos, mis sentimientos de solidaridad a su familia. Hasta 10 millones de pesos de recompensas se están ofreciendo para quien dé información de los prófugos. Quienes recorren este sector sienten la tristeza por la partida del héroe. Les pido el favor que no decaigan en su moral ni en su servicio. Sigan adelante, están prestando un buen servicio y decirle al alcalde que necesitamos cada día más policías. Ahora mismo los uniformados amigos del policía asesinado, tan solo le piden a Dios que les dé fuerzas y los guíe para así seguir su trabajo y dar con el paradero del delincuente. En Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, las autoridades intensificaron los operativos para dar con el paradero del hombre que mató al policía del cuadrante del sector. Julián Ríos nos cuenta a esta hora desde esa zona. ¿Qué dicen las autoridades? ¿Cómo van los operativos de búsqueda? Y por supuesto los resultados de la investigación. Julián. Sí. Preocupación aquí en el barrio. Estamos del lado de la gente con los habitantes. Hay varios capturados en este momento. Y estamos en el sitio exacto del barrio Santa Rosita, del barrio La Brisa, donde ocurrieron los hechos. Primero vamos a hablar con uno de los habitantes, acá un residente, don Víctor Jaime Mencura. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Usted estaba aquí en este momento en su casa. Sí, señor. Como más o menos diez o diez y media. Yo estaba sentado aquí adentro, donde está la niña. Sí. Cuando yo escuché un tropel que venía, cuando volteé a mirar, un tipo estaba aquí, la gente venía aquí y aparte, sonró el tiro, el mal volteó, se fue, se cayó ahí donde está el carro. Sí. Y el agente se vino desde por allá, que sí. Por aquí fue la primera parte, creo que ahí está la sangre, la cabecita cayó allá, pero él se vino desde allá, el tiro lo tuvo que recibir en esa parte de allá. ¿Y escuchó un tiro? Un tiro, sí. ¿Qué hicieron en ese momento? Yo salí, abrí la puerta y comencé a gritar que llamaran a la policía rápido, que llamaran a la policía rápido. Yo tenía celular, pero en ese momento estaba cargando y sin minutos. Sí. Sí, como a los dos, o no más, como a los cinco minutos bajó el otro agente. Sí. Pero sí, como a los cinco minutos bajó el otro agente. ¿Y ahí encontró a su compañero? Ahí encontró, él quedó ahí, no se movió ni pata ni mano. Sí, ya estaba muerto. Bueno, mire, hay preocupación aquí por parte de los vecinos. Estoy en las escaleras exactas donde aquí el vecino, don Víctor, nos está narrando donde sucedieron los hechos. El policía y el patrullero viene caminando, como lo estoy haciendo yo, baja por las escaleras y es cuando recibe el disparo de la persona que estaba persiguiendo. Al parecer, según la información, es una persona extranjera que sí le disparó al patrullero, pero siguió caminando y siguió corriendo por este sector donde estoy yo. Baja por las escaleras aquí en el barrio Santa Rosita. En este punto exacto, y se observa en el video incluso, es donde cae, se logra levantar y sale corriendo hacia el interior del barrio. Una cámara de seguridad de una casa lo graba en el momento. Y a esta hora lo están buscando. Hay operativos en el sector. Ya hay varias personas capturadas que tuvimos la posibilidad de ver que fueron trasladadas al CAI de este sector. Lo están investigando y hay presencia permanente de la policía. Y hay preocupación aquí por la inseguridad y por lo que sucedió con este patrullero de la policía, que en las próximas horas será velado por parte de la institución. Y están adelantando paralelamente la investigación. Desde el sur de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol.